¿Cómo están? Como ustedes saben hay algunos juegos que una vez que cumplen sus 10 añitos de vida en el mercado las compañías abusando de nuestro sentido de la nostalgia o que tal vez no lo alcanzamos a comprar en su tiempo pero nos gusta mucho, sacan esas ediciones de décimo aniversario y pues sí, sí, ya conozco por ahí algunas cuantas, por ejemplo Ticket to Ray décimo aniversario Container décimo aniversario, Stone Age décimo aniversario y la que hoy nos ocupa que es La Última Noche en la Tierra, décimo aniversario La Última Noche en la Tierra es un juego donde tenemos que sobrevivir a un apocalipsis zombies o hacer que los pueblerinos, yo también vengo de pueblo por eso suena el chistoso no sobrevivan a los eventos y si eres el que maneja los zombies pues a grandes rasgos es eso el juego trata de que unos jugadores llevan a los sobrevivientes intentando cumplir los objetivos del escenario y otros porque si juegan hasta 6 personas son 4 jugadores humanos que controlan humanos normalitos porque luego hay cada humano y 2 jugadores controlan a las hordas de zombies o sea, y ya de ahí va disminuyendo según el número de jugadores eso es lo que les puedo decir a grandes rasgos porque este juego ya tiene de hecho ahorita ya van como 12 o 13 años que salió porque la edición esta salió hace como 2 años así que ya que tuvimos la oportunidad de conseguir una y ya pues veamos que contiene por dentro esta pequeña cajita como muchos saben, bueno, los que siguen este, este, este es su canal por lo general les dejo el hule de la cubierta a las cajas porque muchas veces aunque sea una vez poquito me los llevo a donde trabajo y pues yo trabajo en la construcción y aunque sea un poquito del polvo y eso pues la cubierta de plástico me ayuda a cuidar un poquito más las cajas que por cierto hay veces que ya con el tiempo y dependiendo de que tan popular se nos vuelve el juego pues hay veces que que a pesar de que le dejes la cubierta de plástico pues acaba totalmente bueno, no totalmente, más otra vez es exagerar pero si acaba con sus buenos, buenos golpes y procedamos a ver y ahora no quiere ahí está de entrada no quería porque esto viene un poco desacomodado miren, el instructivo tiene una especie de relieve y viene totalmente a color aunque pues ya veremos que yo me acuerdo que el juego en si es muy fácil de jugar aunque como el juego no era mío pues el que se aventaba la explicación era era el dueño del juego y pues en si no no sabíamos decirlo otra cosa muy interesante escenarios del juego yo me acuerdo no me acuerdo que trajera esto era una especie de tarjetita miren ah no, miren este si es un escenario de juego pero aquí vienen los personajes esto parece que si venían ya ven cuando uno no cuida muy bien sus juegos pues ya han jugado escapen la camioneta así son los escenarios y los personajes defender la mansión el sheriff Anderson todas traen esta imagen pero del otro lado como en este ejemplo son los personajes y otras traen los escenarios de juego una especie de contador el la propaganda de la compañía fichas ya se empezaron a destoquelar y lo que es el escenario de inicio principal trae trae en total por lo que leí en la parte de atrás de la caja trae 12 personajes masos de los zombies masos de los sobrevivientes un uso cartas un compacto con música para que te ambientes tus partidas si al saber que tal porque el material estaba medio bueno a mi no me llamó la atención la figura de la camionetita vieja se ve muy padre ah miren un botiquín no se si se alcance a ver un marro y un y un lazo para tener con que defendernos de los zombies esto pintado se ha de ver muy chulo lástima que yo no tokens muchos tokens pero de plástico unos cuantos zombies esto era que en sus días me llamó mucho la atención la mayoría de juegos de zombies te ponen ahora si que la horda ahí y este tenía muy pocos zombies pero estaba medio difícil matarlos porque tenías que sacar dobles tiradas dobles o algo así para poderles hacer heridas a los zombies y tus personajes dependiendo del personaje tienen una dos o tres heridas y cosas así ah miren tokens de las heridas y la gasolina estos detalles del lado son muy padres tokens de gasolina esto puede ser alguna marca de las barricadas o algo así y creo que estos eran los respawn bueno ya ya veremos dados comunes ojalá y les hubieran puesto en el uno algún símbolo ¿no? referente al aniversario del juego todavía en el juego ya estoy tirando esto los personajes la camioneta y también ojalá y hubieran hecho de hacerlos en doble cara ¿verdad? para que tuviéramos más juego o un par de escenarios más pero en fin es lo que hay y gracias por ver el video nos vemos vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a ver el video